A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo. Conducido por Henry Llanes, especialista de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. En esta vez hemos invitado al economista Fernando Mosquera, quien es un experto en manejo de política económica, también de... él es un analista en temas tributarios, ¿no? Y también él es un catedrático universitario y ha desempeñado funciones públicas en el Seguro Social, en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y también en el municipio de Quito. Aclarando que en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es una entidad estatal, sino es una entidad pública, ¿no es cierto?, de carácter no estatal, ¿no? Creo que eso es importante para ir en la defensa de los recursos de los afiliados, ¿no? Así que bienvenido, estimado Fernando, un gusto estar en este programa, que vamos a abordar temas muy importantes que son de interés nacional, ¿no? Gracias, Henry. A los televidentes un cordial saludo. Sí, son temas muy importantes para el vivir nacional y creo que va a ser de utilidad para nuestros televidentes. Sí. Vamos a tratar este tema del impulso que está desarrollando el gobierno a través de sus ministros de hidrocarburos, ¿no? Y también del ministro de Comercio Internacional o de Comercio Exterior, en dos actividades que los veo muy interesados, muy dinámicos, ¿no? Sobre todo al ministro de Comercio Exterior, que es en el caso de la inversión en campos petroleros y también de la refinería. Si tenemos tiempo avanzamos lo de la refinería de Manaví, pero yo creo que en el caso de los campos petroleros hay mucha tela que cortar, ¿no? El gobierno acabó de, hace poco, adjudicar cuatro campos, de los 15 campos petroleros que licitó, que son campos de producción menor, lo que se llamaba anteriormente campos marginales, con cuyo concepto yo nunca estuve de acuerdo, porque en el caso del sector petrolero hay que tratar la actividad petrolera, sobre todo en procesos de exploración y explotación de manera conjunta, ¿no? Como se los manejó antes, ¿no? Pero, este, de estos campos que se adjudicaron son, son Drago, son Guanta, ¿no? Dureno, Paraguaco y el cuarto es el Paca Norte, ¿no? Fernando, ¿qué significa para la economía petrolera, para la economía nacional, este tipo de inversiones, de las cuales yo no tengo información, por ejemplo, de esas inversiones que van a ser, a cuánto se van a incrementar los ingresos del país, ¿no? Porque ellos dicen que van a invertir X cantidad, ¿no? Y entonces, muy bien, si tal empresa va a invertir X cantidad, entonces se entiende que la producción, ¿no es cierto?, la generación de recursos se va a incrementar. De ese incremento de recursos, ¿cuánto le corresponde al Estado ecuatoriano? ¿Y cuánto le correspondería a los inversionistas? No sé si tienes este manejo de datos, mi querido Fernando. Gracias, Henry. Lo importante para contestar tu inteligente pregunta y análisis que estamos efectuando, a diferencia del gobierno anterior, hoy ya se puede identificar con luz propia algunos actores de la política económica. El caso del ministro Pérez en petróleos, el caso del ministro Campana en comercio exterior, realmente ya se identifica el trabajo que ellos están haciendo. En el caso del ministro Pérez, tratando de liberar petróleo para poder vender en el mercado spot y que el Estado tenga mejores precios y mejor rendimiento. Ya no todo se destina a pagar en petróleo deuda con China. Y en el caso del ministro Campana, aparte del evento que hubo en el 2017, en donde vinieron muchos inversionistas de todo el mundo, no solamente al campo petrolero, sino a ver la posibilidad de darle al inversionista extranjero nuevamente confianza en el Ecuador y que eso parte de dos cosas que son muy claras de analizar y que el señor embajador de los Estados Unidos ha manifestado que son cosas que tienen que irse limando. Él le denomina situaciones irritantes para la inversión extranjera, como es el impuesto a la salida de divisas, como es el costo de la tasa aduanera, entre otras cosas, pero especialmente la tranquilidad jurídica que necesita el inversionista extranjero para poder traer sus recursos al país. En ese ámbito, el ministro Campana ha preparado un proyecto de ley de más o menos 88 páginas, 90 páginas, y adicionalmente más de 150 artículos con el propósito de fomentar la inversión extranjera en el país, entre ellos en el área petrolera. Y sobre esa base que va a ser presentado dentro de una o dos semanas al Congreso como proyecto de emergencia económica, hay buenos augurios. Primero, la eliminación de este malagado impuesto a la salida de divisas que considero personalmente que es un impuesto a la entrada de capitales al país. Claro que produce más de 1.100 millones de dólares y que no se lo puede desmontar de plano porque quedaría ese hueco fiscal sin financiar. Y que esperemos que las autoridades económicas, en el plan económico que van a presentar en el mes de marzo, por lo menos avancen a desmontar ese impuesto de manera gradual en varios años e irle sustituyendo con otros ingresos fiscales. En ese ámbito, considero que son buenas noticias, buenos augurios de esta nueva situación en general, de cómo el inversionista le ve al Ecuador. Pero en el campo petrolero, como tú analizabas adecuadamente, de los 15 campos menores o marginales que salieron en licitación, apenas fueron adjudicados 4. Y eso va a involucrar al país más o menos una inversión de 700 millones de dólares. Eso generará impuestos, eso generará una serie de participación del Estado, pero que frente a los 15 que estuvieron propuestos es una minoría. Y es por eso que en próximos días, tal vez en una semana más, salga una licitación de nuevos campos menores, 4 en concreto, uno que vuelve a repetir de la anterior ronda de inversiones y uno de gas. Entonces, eso implicaría también en beneficio a la inversión extranjera directa en el Ecuador de otros 700 millones de dólares, que sumados a los 700 anteriores son 1.400 millones, pero que realmente es muy poco para lo que necesite el Ecuador, especialmente en esta área, la petrolera, que no es otra cosa que el sueldo que cobre el Ecuador permanentemente y que ayuda al financiamiento del presupuesto general del Estado. La fórmula de estos acuerdos con la adjudicación de los cuatro campos, en un aspecto tiene que ver con inversión, que son 700 millones de dólares, lo segundo es costos de producción, que no supera los 15 dólares, creo que son 14 dólares con 70. Así es. Costos de producción por extraer un barril de petróleo. El tercer concepto del acuerdo sería que los inversionistas, porque son empresas petroleras las que van a participar, ellos tendrían a su cargo la operación de los campos, es decir, ellos harían procesos de exploración y explotación petrolera. Así es. Ya. Petro Mazanas entraría como una especie de un comité de administración, porque no se puede incorporar dos empresas manejando la explotación petrolera, sino que ese proceso tiene que estar hecho cargo de una sola empresa. Pero entiendo que la administración del campo y de estas inversiones va a estar a cargo de un comité de administración, porque es lo que hay que hacer de manera correcta en materia petrolera, donde ahí sí participan las dos partes, tanto la empresa inversionista como la empresa dueña de los campos petroleros, que en este caso es Petro Amazonas en representación del Estado. Eso sería otro de los aspectos que están definidos en este tipo de acuerdos, entiendo. De los 12 campos que en este momento tiene injerencia directa Petro Ecuador, Petro Amazonas, Petro Producción, en general la petrolera ecuatoriana, dejando de lado los campos menores que entrarían en una alianza público-privada, sobre el cual las empresas contratistas pagarían una tarifa por la extracción de petróleo, que está indexada al precio del BTI. De los 12, 5 están administrados directamente por Petro Ecuador, y los 7 están administrados de forma conjunta, es decir, con la participación de las empresas privadas. Ahora, en estos campos marginales, la figura sería más o menos igual. De los 5 que están administrados por Petro Ecuador, tenemos la joya de la corona como Cuyaveno, como Sacha, pero hay otros campos que necesitan inversión, y que en este momento el Estado no tiene el suficiente músculo financiero, no tiene la cantidad de recursos por la crisis que tenemos en el sector fiscal, y que no hacer esas inversiones implicaría que el Ecuador no aumente su producción. Entonces, si nosotros queremos que esta producción crezca en 54, 55 mil barriles diarios de petróleo, necesariamente esa inversión de riesgo tiene que hacer el sector privado. Y la participación del Estado estaría involucrada por la renta que recibiría, pero también hay que descontar el costo de la tarifa. En algunas opiniones que he escuchado últimamente, Henry y televidentes, esto demuestra la preocupante situación fiscal y de recursos que tiene la estatal petrolera, que no tiene el suficiente dinero como para invertir ella misma y beneficiarse de todo el precio del petróleo, y que tiene que compartir con el sector privado. Esto estando dentro de esta idea de la alianza público-privada, todo dependerá en un buen acuerdo, es decir, que el Estado recupere en producción y también en valor de ingreso. Por eso, tú ves, por ejemplo, en las empresas públicas que los ingresos de la empresa estatal no tiene ingresos porque todo va al Ministerio de Finanzas y solo tiene gastos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que deberá hacerse una reingeniería de todas las empresas públicas ecuatorianas con el propósito que en sus estados financieros realmente se evidencie qué es lo que está sucediendo en su administración. Correcto. Ahora, lo correcto para el sector petrolero. Lo que debería hacerse a futuro, entiendo que este gobierno no lo va a hacer, porque además se requiere de mucha concertación de un equipo de gobierno que maneje de manera clara lo que es la política petrolera y todo lo que son políticas públicas. O sea, lo que quiero decir en otras palabras es que quienes deben ir al gobierno deben ser gente especializada, gente preparada, no improvisados, pero lamentablemente en las estructuras de gobierno va mucha gente improvisada, que lo que sabe es manejar un discurso político, un discurso de masas, pero no maneja políticas públicas. Yo dejé presentando en la Asamblea Nacional un proyecto de nueva ley de hidrocarburos. Nueva ley de hidrocarburos. Lamentablemente me tocó salir y no tuve el tiempo de ajustar los trámites internos para lograr que se la califique a trámite. Entonces, como ya salí, no le calificaron a trámite. Entonces, claro, eso me pasó porque me concentré en el proyecto de la ley del IES para luchar para que el IES maneje los afiliados, los dueños del dinero. No, y no el Estado, porque no tiene justificación alguna para estar metiendo las manos en el manejo de recursos privados y particulares que son de los afiliados. Entonces, no avancé yo a lograr la calificación del proyecto de la nueva ley de hidrocarburos. Pero allí hay un eje central, me quedo Fernando, de que la industria hidrocarburífera en este país prácticamente no se la ha manejado de manera correcta. Y nosotros nos hemos dado el lujo que siendo país petrolero somos grandes importadores de hidrocarburos. Y entonces, este programa en el que estamos, de petróleo y desarrollo, es trabajar en el análisis con personas formadas en la economía, como el caso tuyo. Para que nos expliquen y nos den orientación de cómo manejar el recurso petrolero. Yo soy sociólogo, pero yo he dicho que si el Ecuador es un país petrolero, lo que debe hacer es agregar valor al petróleo que se extrae de la Amazonía. Para este país no es negocio extraer el hidrocarburos y exportarlo en condición de materia prima. Porque como nosotros somos deficitarios en el tema de los combustibles, tenemos que vender dos barriles de petróleo para importar un barril de gasolina, de diésel y gas en promedio. Y no me meto al campo de los lubricantes porque es otro, ni tampoco al caso de los productos sintéticos. Pero yo he dicho que si este país hubiera tenido la visión de los japoneses, de los alemanes, de los canadienses, de los norteamericanos, de los franceses y de los ingleses, sin duda que hubieran procesado la mayor parte del petróleo. Y fuéramos productores de productos básicos, también de lubricantes y de productos sintéticos. Entonces volviendo a este tema de las inversiones, de estas alianzas públicas-privadas que las impulsó Correa, sin mayor experiencia y conocimiento porque nunca fue empresario, él no tuvo ni siquiera un puesto de venta de carameles en una esquina de una calle de la ciudad. Él fue un profesor, sin menospreciar a los profesores, porque hay profesores que, a pesar de que no son empresarios, pero son inteligentes y manejan de manera correcta los temas de política económica, políticas públicas, políticas sociales. Yo he tenido buenos profesores de categoría, de alto nivel en la católica en ese sentido, y tú, por ejemplo, Fernando, lo eres. Entonces, en esta inversión de estos campos petroleros, por ejemplo, a mí me preocupa es, nosotros en el Ecuador no hemos hecho análisis de la distribución de la renta petrolera, desde que se fue Texaco. En la única empresa, en el único contrato que se hizo análisis de distribución de la renta petrolera fue con el de Texaco. Entonces, por ejemplo, el Estado allí era accionista del 65% de las acciones, y la compañía Texaco era del 37.5%, entonces, claro, era correcto, entonces compartían inversiones, costos y ganancias, ¿no? Y la carga tributaria que tenía Texaco, toda la carga tributaria, dice 37 por 5 de acciones, era del 87.75%. Entonces, eso lo dice Alberto Segovia Chica, en libros, eso lo dice el doctor Luis Arauz, en libros, ¿no? Y al final dice, sumando, el ingreso para el país en producción y en ingresos tributarios, por cada barril de petróleo le quedó al Ecuador el 92%, el 8% llegó a la compañía, y la compañía se le pagó costos de producción a Texaco, porque él era la operadora, y en los 20 años a la compañía se le pagó 3 dólares, desde el 72 al 92, 3 dólares, ¿no? Entonces, la gestión, que eso hay que decirle al ministro Campana y al ministro Pérez, mi proyecto de la nueva ley de los carburos tiene como modelo lo que sucedió con Texaco, que en los años 70, cuando el país no era, no tenía desarrollada la industria petrolera, su infraestructura, sin embargo, logró negociar de esta manera un contrato de asociación con Texaco, ¿no? Entonces, yo conversando con Alberto Segovia, ¿no? Que es una de las personas que mayor respeto en el área petrolera, porque él es un ingeniero petrolero, fue académico petrolero, y estuvo en la práctica petrolera, y estuvo en la gestión petrolera, y entonces él me decía, Henry, ahora como ya la industria petrolera está desarrollada, yo sí estoy de acuerdo, como lo propone usted, de que vayamos a un solo servicio estratégico, no a chiquitos, porque a esos chiquitos se les van llevando, se les van llevando, y ninguno de esos contratos, que se firmaron de los años 90 hasta la fecha, tienen el carácter del contrato que hubo con Texaco. Entonces me decía Alberto, dice, pero claro, ya no puede ser el 62, la participación del Estado, porque ya tiene todo desarrollado, tiene que ser mayor, tiene que ser más gente, 75%, 80%, entonces todos los campos que lo adjudique una sola empresa, pero el Estado es el mayoritario, es un contrato de asociación, pero el Estado es el mayoritario en las acciones, ¿no? Y la operadora es minoritaria, ¿no? Pero el Estado le paga costos de producción muy bien controlados. ¿Qué te parece una reflexión como esta? ¿No crees que sería mejor una cosa como esta, que esto de estar retaseando los campos petroleros, y acudicando a cada camponía? Tú has hecho un importante análisis, pero has topado algunos campos, algunos puntos que son importantes. A diferencia de lo que sucedió con la administración del Estado de manera anterior, en el Congreso, cuando alguien de la oposición presentaba un proyecto, simplemente se lo archivaba, es decir, no se le daba el trámite necesario. Mira el caso que tú acabas de decir sobre la nueva ley de hidrocarburos, sobre las reformas necesarias a la seguridad social, etc. ¿Por qué? También porque el presidente es el único que puede presentar proyectos de emergencia económica con el carácter especialmente de urgente o por el trámite normal. Entonces, en ese sentido, creo yo que el asunto debe cambiar. Exacto. En el Congreso, en este momento, se está planteando una reestructura de las comisiones, porque quien maneja las comisiones en este momento está ligada a un grupo de oposición del anterior partido de gobierno. Así es. Y por lo tanto, o las cosas no fluyen, o simplemente el resto de integrantes de otros partidos políticos, como se dice en el Congreso, de otras bancadas, no dan quórum y prácticamente tenemos un trabajo nulo. Así es. El señor presidente del Congreso, de una manera estratégica, interesante, ha conformado comisiones especiales para que comience a funcionar la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, creo yo que esa puede ser parte de la solución. Respecto a la actitud del anterior presidente frente a la política económica, posiblemente él puede, y está formado, y esto se supone por los títulos que ostenta en buen conocimiento, pero cuando las partes políticas superan a la actividad técnica económica, tenemos el debacle que está viviendo el fisco en el ámbito nacional. Entonces, involucra todos esos temas. Ahora, la participación del sector privado y la inversión extranjera directa es parte de una idea de cambiar el modelo que no ha funcionado. Exacto. Mira la desgracia que vive el pueblo venezolano. Gracias. La desgracia que vive PDVSA, allá en Venezuela. Entonces, la participación del sector privado no solamente tiene el beneficio de traer capitales, generar trabajo en el país, sino también con una conducción eficiente. Exacto. optimizando recursos. Exacto. Miremos cuánto estuvo planificado la repotenciación de la refinería Esmeralda. Así es. Y en cuánto terminó el costo. Y lo más grave, que todavía, según palabras del señor ministro, no muy bien hecho, con serias falencias. Así es. Entonces, si nosotros damos y miramos para otro lado la refinería de Manaví, por ejemplo, aplanar un terreno en que tiene ya implicaciones incluso a ciertos cuestionamientos al costo del terreno que lo denunció la Comisión Anticorrupción y que eso tendrá que dilucidarse en las respectivas instancias judiciales, otra cosa es lo que esa auditoría internacional hecha por la ONU determinará en estos proyectos estratégicos importantes cuál es el verdadero valor. Y el inversionista, supongamos, en la refinería de Manaví, dirá, bueno, lo que está ahí realmente invertido y el costo es tanto, no lo que me dicen los libros del proyecto, que ha existido una serie de cuestionamientos que también tendrán que verificarse, está a nivel de presunción y que verificarse en las instancias jurídicas que corresponda. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos ir en la dirección correcta, pero lo estamos haciendo muy lento. Así es. Se necesita y parece que en el mes de marzo se va a aplicar un nuevo programa económico, esperemos que sea un programa económico, porque lo que hasta aquí existió, especialmente antes de la consulta, fueron paños de agua tibia con el propósito de no agitar las aguas turbulentas de la política ecuatoriana y no afectar al resultado de la consulta. Pero una vez que el pueblo ecuatoriano ha dicho no más este modelo, que tuvimos 10 años de errática conducción económica y que tenemos que mirar a nuevas alternativas en donde el sector privado tiene que sustituir en inversión y en eficacia y en aprovechamiento de recursos al sector estatal, entonces creo que podemos ir solucionando estos temas que necesariamente habrá que hacerlo de manera gradual porque es imposible hacerlo como con un shock económico que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Así es. Para profundizar en el próximo programa, porque estamos concluyendo este pero dejemos sentado el criterio la doctora Cintia Viteri con el economista del Pozo Mauricio Pozo Mauricio Pozo perdón ella candidata a la presidencia y Mauricio candidato a la vicepresidencia por el partido Sol Cristiano y Madera de Guerrero ella tuvo la lucidez y la inteligencia de decir al país en su campaña electoral y me parece que es correcto lo que dijo que debe haber por una sola vez una reforma tributaria y no hacer estas reformas tributarias cada tres meses cada año porque si esta la impulsa el señor Moreno ya vendría a ser la segunda ¿no? ¿no es cierto? porque una anterior ya hizo una reforma en aspectos tributarios pero para esta inversión grande que tiene que darse en el sector petrolero ¿no es cierto? en la refinería de Manaví debe haber una sola reforma tributaria en sus cuatro años y ojalá se estabilice a futuro porque la doctora María Laura Patiño en un programa anterior ella dijo que no debe darse una reforma tributaria solo porque se necesita hacer esta inversión de Manaví o de algún otro sector sino que ella decía que hay que hacer una reforma tributaria de carácter global integral ¿qué opinas Fernando? estamos a menos de un minuto sí considero que al tratar en la Asamblea Nacional este proyecto de potenciación de la inversión extranjera en el país es el momento más adecuado de tratar estos temas porque amerita una serie de cambios de relaciones tributarias en donde se pueda introducir de una sola toda la necesidad de cambiar la estructura tributaria en este sentido para propiciar la tranquilidad la seguridad jurídica de la inversión extranjera tan necesaria en el país para que genere empleo y crecimiento económico esto quedaría entonces pendiente para el próximo programa tratar exclusivamente el tema tributario de la forma como el gobierno está delineando las acciones para impulsar esta reforma y nosotros también poder orientar a la opinión pública a través de este programa muchas gracias Fernando un gusto estar en este programa y gracias amigas y amigos nos vemos en el próximo las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó petróleo y desarrollo conducido por Henry Llanes especialista de temas hidrocarburíferos especialmente de la política la legislación la contratación y la economía petrolera petróleo 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 petróleo